Vamos a iniciar un proceso de vacunación alrededor de las escuelas en los municipios de las montañas del Valle del Cauca, especialmente los del norte y en el centro Restrepo y Calima-Darien. Vamos a poner vacuna para sarampión, para VPH y para COVID. Invitamos alrededor de las escuelas a los padres de familia, a los abuelos, a la familia que tengan sin vacunar para lograr hacer un cierre total de vacunación poniendo al día el esquema PAI y poniendo la terminación de la vacunación a las personas que son susceptibles de ellas contra COVID-19. Empezamos por las montañas y terminaremos en la parte plana del departamento vacunando a todas las personas que podamos hacerlo y lograr una inmunidad de rebaño mucho más rápido de lo que estábamos esperando, el cierre de las montañas hacia el plan.